¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo. Estoy aquí a la orilla del lago Ontario. Me queda cerca de donde vivo y usualmente me gusta venir un rato sentirme cómodo, descansar, relajarme. Sigue estando un poquito frío la primavera, el tiempo realmente no ha cambiado y sin embargo, pues bueno, hay que andar con abrigos, etc. No está mal del todo. Sin embargo, sí, un poquito nippy. Quería hablar de algo que traté de tocar en un video anterior. No sé si el mensaje, no sé si logré relatar el mensaje. Lo que quiero hablar acerca es de la especulación. La especulación. Especular o pensar o creer, entender que algo es cierto. Un dato interesantísimo acerca de la matemática es que nos hemos dado cuenta últimamente, los humanos nos hemos dado cuenta y en varios estudios de la Universidad de Stanford University, donde se ha calculado que el 50% de todas las cosas que nosotros creemos es un hecho, realmente es una mentira. Quiere decir, bueno, cuando leí eso definitivamente quedé perplejo, porque definitivamente si lo que yo creo en esta vida, el 50% no está basado en hechos reales o en datos científicos y datos matemáticos, definitivamente hay una gran brecha en lo que nosotros creemos, deberíamos creer y por qué lo creemos. Lo que me lleva a pensar en el hecho del fanatismo, basado en este argumento matemático de que el 50% de lo que creemos es un hecho realmente no ha pasado o no pasó o estamos equivocados. Ser fanático a algún tipo de creencia, algún tipo de ideología política, etc., definitivamente estaríamos correctamente solo el 50%, quiere decir que estaríamos incorrectamente el otro 50%, lo cual lo hace 50-50. Cuando algo es 50-50, realmente usted no puede aseverar ese hecho o esa realidad como una verdad fundamental en la vida. Mi amigo Paul me dice el otro día, Tony, ¿te das cuenta, te diste cuenta de lo que estaban hablando en la universidad? La misma universidad, Stanford, donde dice que las hormigas, a pesar de que nosotros los seres humanos somos los que les hemos hecho más daño a través de la historia, tan siquiera les interesa que nosotros estemos en el planeta. Es más, a lo mejor ni saben que estamos en el planeta. Igualmente, la conversación fue interesante porque los dos concluimos de que definitivamente muchas veces nos aferramos a ideas, nos aferramos a sentimientos, políticas, ideologías, que nada tienen que ver con la realidad de lo que está pasando. Porque la realidad en este momento es un 50%, la otra no sabemos si es la verdad o si es una mentira. Quería dejarlos con este dato porque definitivamente le abre la mente a uno a pensar en cosas quizás más importantes que el fanatismo ideológico, religioso, político, en que realmente no ha llevado a nada de esta humanidad sino a echar a perder ese lugar tan bello en nuestro planeta Tierra. Muchas gracias, buenas noches.